Amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer este video tutorial para todos mis amigos que tienen este número que se llama el Multiformas y los que me han comprado, especialmente también, muchas gracias, les voy a mostrar las formas básicas que pueden tener para poder realizar tu espectáculo que muchos me dicen Junior, ¿cómo es el video? ¿cómo es? Primero, lo tenemos en forma de acordeón, ¿verdad? Agarramos de aquí y mira, la primera forma que puedes realizar es esto, ¿qué sería? Un abanico Un abanico, muy bien Siguiente, mira, ya tienes una forma, la siguiente, ¿qué sería? Un probato Un probato Un michi, un gatito, como le llaman ustedes acá, o un corbatín Si soy mujer, lo pongo acá, ¿qué sería? Un moño Un moño, un lazo, ¿no? Ya mira, mira, ¿cuántas formas tienes? Ahí mismo, sin hacer nada, ¿esto qué sería? Una acordeón Una acordeón, estamos usando la imaginación, imagínate si los niños como estuvieran ahorita, gritando, ¿eh? Acordeón Mira, ya tiene varias, vamos a algo más Mira, observa acá, lo agarra de aquí a acá y ya tienes, ¿qué? ¿Cómo le llaman que te lo ponen aquí, en Fiestas Patrias? Sí Escarapela Bueno, no, cero, 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 escarapela Mira, ¿cuántas formas hay? Esa es por todo ¿Viste? Seguimos, seguimos Ahora simplemente lo voy a estirar Observa, estiro Y lo voy a sacar la primera patita Voy a tener que formar una letra L Una letra L Ojo, que este video solamente son para artistas, payasos, animadores, lo que me han comprado Una letra L Con la letra L, formo una letra L, mira Una pistola ¿Qué sería esto? Mira, observa Un sombrero Un sombrero Sí, soy mujer que me pongo Un vestido Una faldita Ya Mira, o sea, mira, ¿cuántas formas tiene? ¿Esto qué sería? Para la lluvia Un paraguas Un paraguas Mira, ya saqué Una patita La L, ¿no? Formé la L Ahora saco la otra patita porque tengo que formar la letra C Entonces estiro nuevamente, siempre tengo que estirar Y doblo acá Doblo acá, 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 doblo acá Y doblo aquí Y ahora tengo la letra Perdón La letra C Con la letra C, mira, primero Un teléfono Teléfono ¿Vieron? ¿Qué sería esto? Amiga, ¿tú qué sabes? ¿Ves? No, un toro Un toro Seguimos ¿Vieron? Yo agarro aquí, junto a esta primera parte Y las dos patitas lo junto Y lo estiro ¿Y esto qué podría ser? Un parquito Un bebé Un guagua Un bebé Una cuna Claro Tenemos que usar la imaginación ¿Ok? No se pierda en la hilación Seguimos, seguimos, seguimos Ahora saco la siguiente patita La siguiente patita Así Doblo, 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 doblo Y ahora observa, mira Puedes tener Agarro aquí Giro Y mira que tengo acá Una copa Una copa Muy bien Pero vamos a quitar esto Agarro acá Agarro aquí Y esto que sería Un sombrero Un gorro Un gorro Muy bien Vamos a hacerlo más rápido Estiro aquí Mira Sala la patita de casa Con 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 la patita de casa Y lo doblo y ahora observa, en verano ¿qué hago? ¿dónde me voy? al gym, y esto que sería unas pesas, a todos los niños que les gusta, agarro, sí, y los giran al revés sería un un caramelo, un dulce esto es el multiformas ideal para los niños para un show en colegio es súper, súper bueno y así que ya con este tutorial les estoy enseñando más o menos cómo es el manejo y la secuencia, hay muchas figuras más, pero estas son las más básicas ya saben, somos la fábrica del payaso junior que dice acá, se vende